¿Ya estás sacando la mano, mabica? ¡Uy! Ya está sacando la mano ¡Oh! ¡Oh! ¡Se devuelta! ¡Se devuelta! ¡Se devuelta! ¿Qué haces? Bueno, eso no te doy más. ¡Hala! Pues nada. Te tanqueamos todo, venga. ¡Eh! ¡Haga, fíjalo! ¿Ahora un bote? No, no, un bote, un bote. ¡Coma! ¿Y ya sigue grabando? ¿Está así? ¡Sí! ¡Está así! ¡Hala! ¡Huyo! ¡Huyo! ¡De cabeza! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡No, no, no! ¡Stop, stop, stop! ¡Está así! ¡Está así!